Solo una línea del amor al odio, pero baila ya lo superó Fue víctima de su segundo novio, de nuevo grita en su corazón No bebía, no fumaba, fue que era nascente pero se comportaba Más serio con nadie, no quiere que la vuelvan a joder Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar sola Porque sola, 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 elige cuando se enamora Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar sola Porque sola, sola, solita, ningún idiota la controla Quiero estar solita porque no me duelen, con ningún pendejo porque no me suelen Tengo cicatrices pero no me duelen, ya ni me duelen Ando sola como Messi con la ola, Carlos Sergio Ramos defendiendo mi zona No cualquiera, yo debo que a mí me coma, tú sigues comiendo silicona Yo soy real y eso tú lo sabías, nunca te diste cuenta de lo que perdías Y ahora que andaba me tirando pedía, yo sigo en la mía por si no sabías Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar sola Porque sola, 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 elige cuando se enamora Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar sola Porque sola, sola, solita, ningún idiota la controla Y ahora bebe, ahora fuma, ahora sale con la luna Nada serio con nadie, no quiere que la venga a joder Es obvio, que ahora que andas sin novio Ya sé lo que quiere esa muñeca, perreo, guaro y discoteca Anda triple S, suelta era suelta y solo Ahora que tú no la controla, mandando corazones al DM Pero tú le das más risa que un meme Ella no quiere saber de ti, no quiere saber de nada de lo que tú hiciste Y tú te jodiste, papi la perdiste Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar hoy sola Porque sola, 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 elige cuando se enamora Lleva tiempo sin novio, y ella quiere estar sola Porque sola, sola, solita, ningún idiota la controla standa igual While my gang Delisio my saamuse Snowy Montana нормan One Me Murder ool